qué tal amigos suscriptores bienvenidos a este su canal j.fm lo estamos por aquí de nuevo en esta ocasión le estaré hablando de la mejor página para comprar cajas y dongles de liberación de reparación de celulares vamos a entrar a la página y la pueden ver la página gsm server la número 1 ellos son los desarrolladores de la caja y los dongles aquí pueden ver la primera herramienta una poderosa herramienta que ha salido llamada hydra tool está haciendo muchísima marca de teléfono muchas funciones ustedes pueden entrar a la página y chequear todo lo detalle es una potente herramienta vamos a características aquí pueden ver las marcas que trabaja esta herramienta hydra tool y ellos van actualizando constantemente van agregando nuevas funciones nuevas marca de teléfonos está a un excelente precio esta herramienta ya ustedes calculan el costo del envío esta página tiene un buen soporte tienen un área de chat ustedes le pueden hablar cualquier duda que tengan le voy a mostrar en unos minutos también haré un vídeo de cómo registrarse en esta página vamos a buscar otra herramienta la herramienta furio gold para mí esta es la mejor herramienta que está en el mercado este es el dongle light con la compra de este dongle dice dongle light porque ustedes sólo pueden elegir tres packs en la compra les sale 99 dólares ya luego deben comprar los otros packs por individual si compran este dongle light como les mencioné cualquier duda que tengan sólo le hablan en el área de chat al soporte y lo estarán orientando y ayudando en lo que puedan también hay una caja no es solo dongle de esta herramienta furio gold pero la caja sale bastante cara vamos a buscar el dongle full con todo esto para sólo faltan para el de pack el patrecer para 12 esta es la herramienta más potente que hay en el mercado ahora mismo furio gold que trabaja todas las marcas que otros teléfonos no trabajan y modelos esta herramienta trabaja con créditos también no es sólo compacto para la mayoría de teléfonos deben comprar créditos para liberación y otra funcione más y otra funcione más vamos a buscar otra herramienta la herramienta z3x y pueden ver la caja z3x voz esta trae la activación samsung elg sin cables si ustedes tienen otra caja no necesitan tener cables si tienen más herramienta de reparación de celulares también está la z3x versión dorada la pro aunque hacen lo mismo pero les recomiendo que compren la que dice con cable también pueden comprar cables de la voz si se le dañan por individual lo pueden comprar aquí está la versión dorada 115 dólares con 4 cables está excelente el dongle también 1.99 dólares con la activación samsung está súper barata la herramienta z3x una de las mejores herramientas que ha existido también venden activación digital activación de auto plus auto plus samsung hay una licencia digital por seis meses y otra por un año sin necesidad de comprar caja o dongle también pueden comprar créditos de toda la voz de otra herramienta de reparación de celulares como sankey mamatool aunque mamatool no está funcionando por ahora aquí está el área de chat te le dan la opción que dice visitar chat eligen el idioma le escriben aquí aquí le voy a hacer una pregunta al soporte para que vean que contestan rápidamente deben hablarle días hábiles de lunes a viernes los fines de semana no están en servicio aquí le voy a hacer una pregunta sobre la cuenta xiaomi de cual herramienta me recomiendan cual es la mejor la verdad es una página muy completa la número uno ustedes pueden comprar con toda confianza pueden pagar con paypal siempre son muy responsables he comprado 5 cajas en esta página y me han llegado de 5 a 4 días bastante rápido aquí como pueden ver ya me contestó me dijo que hidratool es la mejor para la cuenta xiaomi para quitar la cuenta xiaomi también le hacen descuento les recomiendo que siempre le hablen en el área de chat antes de cualquier compra vamos a buscar aquí la herramienta chimera vamos a ver en cuanto está la licencia samsung ya compré esta licencia en esta misma página aquí pueden ver el precio 81.90 dólares está a un buen precio también solo le pasan el usuario ustedes se registran en la página de chimera le pasan el usuario aquí en el chat y ahí le agregan la licencia solo tienen que realizar el pago hasta aquí el vídeo espero les haya servido no olviden suscribirse compartir mis vídeos activar la campanita darle like hasta un próximo tutorial